Porque la bomba ya ha explotado en Moncloa. La bomba que directamente va a acabar con tanta inmundicia, con tanta corrupción y con tanta mentira. Estamos hablando de ese famoso pendrive que Ábalos sustrayó, perdón, que Coldo sustrayó a Ábalos y que la UCO cogió a Coldo en un registro. Y es que ese pendrive de la UCO ya lo ha analizado, ya ha sacado la información. Y ese pendrive, amigos, puede hacer caer a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que decía Coldo cuando la UCO se llevó ese pendrive? Por lo siguiente, que lo que hay dentro es muy gordo y no podréis desencriptarlo. Decía Coldo a los guardias de Iles cuando cogió ese pendrive. ¿Y se acuerdan que les contamos que Coldo le quitó ese pendrive a Ábalos? Precisamente, por ese momento, Ábalos le traicionaba a utilizar el pendrive. ¿Hasta qué punto había cosas en el pendrive? Se lo dijimos. Que había correos electrónicos. En este caso, correos, conversaciones con Pedro Sánchez. Que había fotos determinadas. Que había listados de mordidas. Y en este caso, están hablando que hay conversaciones que salpican directamente a Pedro Sánchez. Conversaciones entre Ábalos y Sánchez que ponen en un brete al presidente del gobierno. Y es que Ábalos quería que este pendrive se lo devolvieran como un loco. Decía que había información personalísima de su familia. Amigos, esto que es el principio de todo, puede ser el final del camino de Sánchez y de toda su patulea. Porque es que la UCO ya ha entregado al juez pruebas claves del caso Delsi Rodríguez. Y es que al parecer, y lo que se está diciendo, es que Delsi Rodríguez, amigos, podría ser la banquera de toda esta trama. Atención hasta qué punto estamos hablando. ¿Hasta qué punto? Y todo presuntamente. Si presuntamente el gobierno de España es condenado por esta trama de corrupción y estaban utilizando a una delincuente internacional, la segunda de una de las mayores narcodictaduras del mundo, para que hiciera de banquera, aquí, amigos, estamos hablando de que ya esto no es una pocilga. Esto es directamente un estercolero de corrupción. Es Valdemir Gómez hecho corrupción. Porque es que además, en esa información clave, también sale la información del rescate de Europa. Que todo va unido, todo va unido, una pieza va unida y el rescate de Europa va unida al caso Begoña Gómez. Si es que todo es lo mismo. Lo pasa que tiene tantos vértices que a veces nos perdemos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que Aldama reclamaba sus 4,5 millones de comisión a ir a Europa? ¿Qué mayor prueba de que Aldama utilizó sus influencias para que el gobierno de España hiciera ese rescate que está pidiendo la comisión? He cumplido con el trabajo. Y en este pendrive hay pruebas claves que pueden, pues directamente, engrillitar al señor Pedro Sánchez. Estamos hablando de un momento de la historia de España, porque tuvimos a Felipe González, que hubo muchísima corrupción, pero nunca estuvo implicado directamente en la corrupción, o por lo menos no han salido a papeles. Tuvimos a Zapatero, que ha sido una peste para España, pero tampoco hubo papeles de que este señor estuviera metido a la corrupción. Pero Pedro Sánchez está directamente marcado por los informes de la UCO y este nuevo pendrive puede ser matador definitivo para el pichón de la Moncloa. Hasta el punto, amigos, que ya incluso se está planteando elevar el caso al Tribunal Supremo para pedir la apitación de Sánchez. Son pruebas, al parecer, muy evidentes. Y si a esas pruebas le sumamos los 43 folios del primer informe de la UCO, que Bolaños capó, y sumamos que todavía falta el 70%, el 70% de los aparatos electrónicos cogidos por la UCO, que todavía no están analizados, y sumamos que además la UCO tiene pruebas confidenciales de Sánchez en la República Dominicana, llegamos a la conclusión. Sánchez, el jefe, eres tú. El número uno, eres tú. Tú y tu pichona, tenéis los días contados. Vamos a disfrutar de la Moncloa, porque Caminito de Jerez se está muy mal.